Este jueves 26 de noviembre se realizará un acto simbólico en el cual cinco gobernaciones, diez alcaldías, diferentes entidades regionales y el representante a la Cámara por Caldas, Erwin Arias Betancur, navegarán por el río Magdalena desde Puerto de la Dorada hasta Barranca Bermeja. Me encuentro en el puerto de la Dorada y Puerto Salgar, Cundinamarca. Este jueves zarparemos hasta el puerto de Barranca Bermeja, una vez más para demostrar que el río Magdalena es navegable hasta el centro del país. Este viaje por el principal río de Colombia tiene como objetivo hacer un llamado unificado al gobierno nacional para que el proyecto de navegabilidad del río Magdalena llegue hasta la Dorada y Puerto Salgar. Gracias a los gobernadores de la región, en cabeza de Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, a los señores alcaldes de los municipios del Magdalena Centro, por montarse en esta gran idea, en esta gran batalla, para que el gobierno nacional nos garantice los estudios de batimetría y podamos tener el río navegable para todos. Señor Presidente Duque, el río es navegable desde el centro del país hasta la costa caribe. La embarcación partirá desde la Dorada a las 5 de la mañana y finalizará en Barranca Bermeja con una reunión de trabajo en la que también participará la Corporación Autónoma del río Magdalena, Cor Magdalena.